Ellos están pegados pero están escrachados, ellos son los escrachados, sé a quién que saben pero están equivocados, ellos son los escrachados, búscalos por las redes que ellos están rankeados, ellos son los escrachados, análisis y noticias de deportes en todos lados, ellos son los escrachados, ellos son los escrachados. Y es que en estos días en la página de YouTube han pedido mucho que se analice a José Ramírez, pero estaban pidiendo que se analice con Lindoli, si vamos a analizar a Ramírez hay que analizarlo con otro tercera base, pues tomamos la decisión que se va a analizar a José Ramírez con Anthony Rendón, a Janke, quien quiera Janke. Bueno, pues yo voy a compartir los números de ambos jugadores, esto es estadísticamente hablando en compás, no es que tiene, este tiene una cosa y este tiene otra, sino que por temporada, una decisión, se supone que entonces Gis conectado, Rendón conecta 177 Gis por temporada, Ramírez 164, en promedio Rendón está 290 y Ramírez 281, en Honrones están empate en 25, RBI se lo lleva a Rendón 9886, anotada 101, Rendón se lo lleva en todas las estadísticas, Rendón se lleva a José Ramírez en unas estadísticas acumuladas por temporada, Silver Slogger, eso sí, Ramírez tiene 3 y Rendón tiene 1 y en el juego de estrellas Ramírez tiene 2 y Rendón tiene 1, Rendón está pidiendo mucho dinero, le han dado bastante dinero, pero esto quiere decir, y no quiero desabundar en el tema, que Carlos Correa puede pedir un montón de millones porque produce en poco tiempo, lastimado, más que esos dos. Ay, no vengas con la misma guasa y no me cambies el tema, estamos hablando de Javier y Rendón, estamos. Ya cambié, 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 ya está, quería añadir eso. Mira papá, durante los últimos años Rendón ha sido el bateador más consistente en la tercera base, oye, ha sido más consistente que José Ramírez en el 2018, José Ramírez tuvo una temporada comenzándola bien mala y terminó fuerte, pero Rendón siempre se ha mantenido consistente, ha mantenido su bateo, ha mantenido sus carreras empujadas y para mí, por encima de José Ramírez está Rendón, porque sabemos que el tipo ha hecho el trabajo durante los últimos años y ha estado los números ahí en grande y por eso le dieron un contrato de 200. Oye, Méstor, era un contrato de 245 millones. Oye, papi, yo hablando claro, yo pienso que Ramírez es muchísimo mejor, ¿por qué? Porque tiene mucha más agresividad, es una persona que es muy buena, motiva a sus compañeros, aporta más, es lo que yo necesito. Por ejemplo, tú ves el contrato de Rendón S, es un tipo overrate, sí pone los números, pero es demasiado de caro para los números que pone. Mira los números de Ramírez, mira los números de Ramírez, y el salario de Ramírez, muchísimo mejor pelotero por tener en tu equipo, con todo lo que hace en el clubhouse y con los jóvenes y todo eso. Papi, ustedes de verdad no saben de pelotas, si estamos hablando de coger una tercera base para empezar un equipo, mucho para coger la ronda porque por los números, chacho, pero era un tipo así baratito que es underrate. Ese Ramírez, ese Ramírez es de los peloteros más underrate en las grandes ligas completos de los últimos, vamos a ponerle 15 años. Yo no había visto un pelotero tan underrate como Ramírez desde Plácido Polanco. ¿Se acuerdan del de Plácido? Así es. Lo que iba a 3.20, 3.30 y nadie los reconocía como de los mejores. Es lo mismo, papi. Yo me voy con Ramírez. De hecho, esto fue en la película Money Bowler que se llamaba de Brad Pitt, que habla de ahí donde empezó todo esto. Eso fue lo que él hizo. Oye, porque yo voy a gastar tanto en dinero en tal persona cuando yo puedo obtener la este que me hace algo similar, casi cercano, pero me cobra mucho menos. Pues entonces yo me voy con este. Sí, mira, Ramírez, si tú te pones aquí, él tuvo votos para el MVP el año pasado. Claro que sí. Pero tercero, tercero en la votación. Y Rendón, Rendón, Rendón que llegó. Acuérdate. Rendón, perdón, me te voy a decir ahora mismo. Anthony Rendón, quedó 10. El listado para MVP, número 10. Número 10. Para MVP. Miren que yo tenía razón, papi. Ayer era underrate. Eso es para mí algo que a mí me encanta. Un pelotero que no lo promocionan bien, así mismo como Eddie Rosario, que es uno de los peloteros más underrated en la Grandes Ligas. Así que Ramírez explosivo por algo entre otros. ¿Y qué jugador por ahí tú crees que ha sido también underrate como Ramírez? Juan Colerco jugó 10 o 15 años con los guaysones, no me acuerdo. Pero fue de los primeros pases que daba 30 y 40 por año, pero nunca hacía un juego estrella o no le daba el reconocimiento que se merecía. Ya tú sabes, mañana volvemos a la misma hora, mi gente. Chochito es polvo.